que nos acompañaron hoy, que confiaron en nosotros por la historia, con ellos, con los gremios que nos acompañan por estales, etc. Y vamos a tocar las puertas de manera respetuosa como gente educada que somos, con una vocación de servicio que tenemos, solicitando lo que conforme a los reglamentos, a las reglas de operación y programas que hayamos tener derecho. Y yo quiero pedir y agradecer en serio ese pequeño abrazo. Me siento extremadamente controvertido, íntimamente, personalmente. ¡Ánimo! Les quiero decir que muchas gracias. Quiero terminar, si se acuerdan algunos, de Luis Martínez Fernández del Campo, en Periódico, que fue el que armó la famosa cena de Colosio con Camacho, ¿lo recuerdan? Había un muy grande escena de Colosio con Camacho, ¿lo recuerdan? Luis Martínez Fernández del Campo me invitó hace algunos años, todavía muy chava, más de 20 años a mí. Me llevó a cenas, me llevó a presentarme a gente de Primo y su conocida. Y el último día en su casa me sentó en su mesa, donde se sentó Colosio y a Camacho, allí en su casa, en el lápido, donde tenía años a Cortefe. Y me dijo, mira, la política es como este poema que te voy a leer y se los quiero leer. Y con eso también. Cuando emprendas el viaje hacia Ítaca, ruega que tu camino sea largo y rico en aventuras y descubrimientos. No temas a destrigones, a cíclones o al fieros por si no. No los encontrarás en tu camino si mantienes en alto tu ideal, si tu cuerpo y alma se conservan puros. Nunca verás los estrigones, los cícoles o con si no, si de ti no provienen, si tu alma no los imagina. Ruega que tu camino sea largo, que sean muchas las mañanas que verán cuando con placer llegues a puertos que descubras por primera vez. Ancla en mercados felicios y compra cosas bellas. Madre Perla, Coral, Arba, Ámbar, Eva y voluptuosos perfumes de toda clase. Compra todos los aromas sensuales que puedas. Ve a las ciudades egipcias y aprende de los años. Siempre tenga Ítaca en tu meta. Llegar ahí es tu meta. Pero no presumes el diálogo. Es mejor que dure mucho. Mejor anclar cuando estés viejo, pleno con la experiencia del viaje. No esperes la riqueza de Ítaca. Ítaca te ha dado un bello viaje. Sin ella, nunca lo hubieras emprendido. Pero no tiene más que ofrecerte. Y si la encuentras pobre, Ítaca no te defraudó. Con la sabiduría ganada, con tanta experiencia, habrás comprendido lo que las Ítacas significan. Hoy iniciamos este camino. Va a haber muchas Ítacas, va a haber joseidones, va a haber destrigones. Hoy nos ocurrió un cíclope. Pero bueno, ustedes pasen. No los tengamos presentes, yo les pido. Va a ser de mucho esfuerzo nuestro trabajo. Y yo les pido que nos ayudemos todos. Y les agradezco el esfuerzo de haber venido. No resultaba así. La película no era esta. Pero les agradezco este esfuerzo. Habrán los nuestros puestos y todo. A los delegados, a Eladio, a Musurri, a Juan Ochoa, a Fernando Reyes Vera, a Javier Luna, a Julio Cabaldonero, a César Carrión, a Remigio, a Marcinino, a Benito Rosco, a Alejandro Enriquez, a Edgar, a César Valentín, a Mario Martínez y a Edgar García. A Iván, a Valentín, a Benito Rosco, a Valentino García, a Cristino Chávez, a Cándido Acedero, a Fabricio Vázquez, a Carlos Ramos, a Daniel Uy, a Pepe Calderón, a Carolina París, a Benito Rosco, a Benito Rosco, a Benito García, a Fermín, a Joaquín Ramírez, a nuestros amigos de Oaxaca. A cada uno de ustedes que saludé, les agradezco muchísimo. Tenga la seguridad que estoy acostumbrado a dar la cara. Y en breve, no pasará ni un día que tracemos un plan. Si les parece bien y se acertó la invitación, vamos con el partido, vamos con una organización política, para construir la de seceros y poder construir un mejor futuro para todos en Oaxaca. Muchísimas gracias, les agradezco. Y luego, les deseo buen regreso. Gracias.